Música 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 Cambia de secretos que a los padres de hoy Al final, después de todo, no somos tan distintos Si hubo así, se me siento, cuando quema el final Que dicho que no viene al final Y yo sé, porque no sé, porque no sé, porque no sé Y hay que pensar en ese espacio O aves a tener el mundo Y yo sé, porque no sé, porque no sé Y yo sé, porque no sé, porque no sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!